Dos recetas de pipián, pipián de Yucatán y pipián poblano con chocolate. Para el pipián de Yucatán la receta es rendimiento 1.5 L aproximadamente, preparación 20 minutos, cocción 40 minutos, dificultad fácil, costo medio. Los ingredientes son de líquidos, tres tazas de caldo de pescado, de productos frescos, un diente de ajo, uno y medio jitomates, de productos secos, una y media tazas de pepitas de calabaza tostadas y molidas, sal al gusto, de especias, dos cucharaditas de pasta de achiote, de grasas, dos cucharadas de manteca de cerdo. El procedimiento es, disuelva la pepita molida y el achiote en el líquido, fría en la grasa los productos frescos, licuelos y añádalos a la mezcla anterior, cueza por 30 minutos o hasta que espese, verifique la cantidad de sal y sirva. Y para servir, sirva con trozos de bagre o de algún otro pescado graso. Ahora la receta de pipián poblano con chocolate. Rendimiento un L aproximadamente. Preparación 20 minutos, cocción 30 minutos, dificultad fácil, costo medio. Los ingredientes son, tres tazas de caldo de pollo, seis chiles serranos sin semillas ni venas, cuatro dientes de ajo, diez tomates verdes, un cuarto de taza de chocolate semi amargo rallado, una y media tazas de pepitas de calabaza tostadas y molidas, sal al gusto. Media cucharadita de comino, dos cucharadas de manteca de cerdo. El procedimiento es, fría en la grasa los productos secos, licúe los demás ingredientes, mezcle todo y cueza por 30 minutos o hasta que espese, verifique la cantidad de sal. Para servir, sirva con piezas de pollo o costillitas de cerdo cocidas. Gracias.